El cortometraje de alumnos del Instituto Irapuato, Buscando al Grim, resultó ganador en el Guanajuato Internacional Festival Film, GIF, 2018 en la categoría de Identidad y Pertendencia. Obteniendo el segundo lugar, alumnos fueron reconocidos por su trabajo al transmitir al público una historia de una comunidad de bajos recursos en el municipio de Irapuato donde los niños juegan golf de manera precaria utilizando los utensilios que tienen a la mano y aprenden de ver a los ricos jugar en los clubes. El equipo recibió un cheque por $30,000 como premio por su destacado trabajo. Precalifica tu crédito PYME, desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!